Queridos becarios y becarias de la cohorte 2021, esta semana estamos celebrando uno de los logros más grandes de su vida, convertirse en un becario fulbright. La pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, pero no queríamos que cambiara también la forma en que podemos celebrar este gran logro. Por eso diseñamos algo que hemos denominado el kit del Fulbrighter. Esto es una caja que contiene distintas cosas que les van a servir para conectarse con Colombia cuando estén en Estados Unidos y para llevar en alto el nombre de nuestro país. Van a encontrar una camiseta, van a encontrar un banderín, van a encontrar un pin, van a encontrar distintas cosas que hemos pensado para que ustedes puedan llevar en alto el nombre de la Comisión Fulbright en los Estados Unidos. Esperamos que lo disfruten, esperamos que esta celebración la tengan al lado de sus familias, porque este logro también es de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!